Por ejemplo, los guerreros de Terracota. Entonces, el emperador, estamos hablando dos mil años atrás, entonces el emperador agarra y dice, me van a atacar, yo me voy a armar un ejército para la sobrevida, para cuando yo muera en esta tierra. Entonces, voy a agarrar y voy a decir, ah, mirá, qué bárbaro, acá hay, en este hangar hay, que parece un hangar, ¿no? Son unos galpones. En estos galpones hay 6.700 soldados formados, esos 6.700 eran custom. Era uno, tenía el ojo así, el otro así, el otro sonreía, el otro... Castor, o sea, el flaco se levantaba todos los días y se ponía a hacer, y agarraba y le ponían un arma, un arma de verdad para armarlo. Yo digo, ¿cuánto tardaron? No importa, no importa cuánto. Esto es... Esto es... Esto es... La inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es economista, consultor, profesor universitario, director de ACACH, la Asociación Civil para la Cooperación Argentino-China. También es un amigo, es Diego Marcos. Diego, ¿cómo estás? Garrett Edwards, del otro lado, te saluda. Hola Garrett, un gran gusto estar con vos hoy, muchas gracias. Placer poder compartir contigo, Diego, en este ciclo. Hemos charlado ya en otras ocasiones, hemos charlado muchas veces fuera del aire. Vos tenés ya un recorrido muy extenso e intenso en el tiempo, en lo que tiene que ver con China. Y te pregunto algo que nunca te pregunté. ¿Qué es lo que te pareció más similar a la Argentina la primera vez que fuiste a China? La primera vez que fui a China, no sé si esto te lo conté, Rogelio Pontón me pidió que vaya a hacer un curso de finanzas internacionales. Estuve encerrado en una universidad varios días, varios días, estudiando, 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 y luego salí a recorrer. La mayor similitud que me encontré fue la... Fui a estudiar, ¿no? Fui a una universidad. Fue la metodología. Yo esperaba... Ya estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Esperaba una transformación, una cosa típica de Oriente, qué sé yo, las películas. Llegué y había un profe con un pizarrón. Eso me llamó mucho la atención y entonces me hizo preguntar de dónde estaba, por qué había gap, por qué había diferencia. Entonces me fui temprano, al igual que vos, cultivamos, todos los que estuvimos cerca de Rogelio, cultivamos ese vicio por andar cerca de las bibliotecas. Me fui temprano a la biblioteca de la universidad. Campus gigante, estilo americano, bla, bla, bla. Me voy temprano a la biblioteca. Llego, miro, estaban ahí los estudiantes. Muy bien. Diviso dos o tres. Me voy, te hago mis cosas, a mediodía vuelvo a la biblioteca. Viste, vos estás solo, vos sabés cómo son los congresos, demás, no tenés con quién estar, qué sé yo, me vuelvo a la biblioteca. Vuelvo a la biblioteca, todos en el mismo lugar, paran para comer, el mismo chino que había visto a la mañana, paran para comer, duermen en una siestita, ahí, arriba de los libros, ahí mismo, arriba de los libros, todos a la vez, se despiertan sin estudiar. Muy bien. Me quedé medio, dije, los mismos chinos. Vuelvo, me voy, vuelvo a hacer mis cosas, a la tardecita digo, voy a ver si pico algún libro raro, hay mucha literatura en inglés, voy a ver si pico algún librito raro para la noche, paso de nuevo. el mismo chino, que había estado a la mañana, que había visto al mismo día, claro. Bueno, entonces, la similitud, yo fui a estudiar, como académico, yo esperaba otra cosa, y me encontré que la docencia, es como clásica, es peripatética, digamos, hay uno hablando, y entonces, para escuchar, así era, y la diferencia que encontré, en ese ambiente, fue una constancia, que en Argentina, no la vi nunca, ni cerca, ni cerca, pero esa sería la nota, ¿no? Diego, hacías ahí un paralelo, muy, muy bueno, muy rico para la reflexión, porque nos marcabas, esa primera similitud que veías, y luego, de repente, la diferencia, ¿no? con esa disciplina, con esa contricional trabajo, con esa fuerza de voluntad, y también, hay un proceso, que has ido viendo, a lo largo de estos años, porque nos contabas, recién de un Diego Marcos, mucho más joven, que el de ahora, que ha ido viendo, a China evolucionar, en todos estos años, ¿cómo ha ido cambiando en China, desde la primera vez, que Diego Marcos, la visitó, a fines del 2021? Qué linda pregunta, agarrete, mirá, una de las cosas, que, que yo vi que ocurriera, hay un montón de cosas, desde el punto de vista de la economía, para discutir, pero, digamos, veamos si podemos encontrar, las cosas ricas, desde el punto de vista humano, ¿no? Una de las cosas, que yo vi, las había adelantado, el gran líder, de la transformación, de la apertura china, que fue un, fue un asesor, del partido, del comité central, del partido comunista chino, que se llamaba, Deng Xiaoping, ese asesor, una de las cosas, que dijo, cuando generó, el proceso de apertura, fue, cuando se abre la ventana, también entran las moscas, y, yo lo que vi, lo que fui viendo, a lo largo del tiempo, a medida que, la sociedad urbana, en China, hay que hacer una nota, y un paréntesis, en términos de, de conocer China, la verdad, si vos no viviste, 30 años en China, sos un estudiante, como yo, yo estudio China, ¿sabés? No, no sabés, nada, y conocés, un spot, de un lugar, y alguna cultura, de un pedazo, de una región, la verdad, claro, un país gigantesco, una cultura milenaria, uno tiene una fotografía, de una porción, de lo que es, toda esa China, inconmensurable, Garret, hay gente, que del norte de Beijing, en su vida, nunca pasó al sur, digamos, las ciudades, son, son, de un tamaño, inabarcable, el país es así, pero además, tenés 50 etnias, metidas adentro, con diferentes dialécticos, diadectos, no se entienden entre sí, tienen que ver, para poder hablar, imagínate, el que te habla mandarín, el que te habla cantonés, el que te habla otra cosa, no, si Chonghua, no lo entiende, el otro con el, no, entonces, el, yo lo que vi en ese proceso, fabuloso, inobjetable, indiscutible, de transformación, y de enriquecimiento, urbano, donde, salieron de la extrema pobreza, y vinieron a vivir, con otras reglas de juego, en las, en las grandes urbes, en las ciudades, en, más o menos, un poquito más de 10 millones de personas por año, durante décadas, ese fenómeno, lo que generó, fue un cambio cultural, y yo eso sí lo vi, ese cambio cultural, del paso, a la clase media, generó, muchas, muchas preocupaciones, en términos teológicos, en términos filosóficos, en términos de qué creer, en términos de qué estamos haciendo, de por qué estamos haciendo esto, en términos de la dimensión temporal del joven, un adolescente en China, está mucho más interesado por el presente, de lo que antes su familia lo estaba, tiene más aprehensión por lo material, que antes lo tenía, y una cosa que culturalmente estuvo siempre, pero que se exacerbó, es un efecto, que en China tiene otros componentes, que es dar cara, perder cara y demás, pero es la imitación, entonces, las, uno de los grandes riesgos, de la economía china, es cuando, algo se pone trendy, o, qué sé si, en los 80, en los 90, tu vecino se compraba un auto, Audi, color negro, a 4, entonces vos te obligás, a comprarte un Audi, color negro, a 6, y, digamos, ese fenómeno, el paso a la inmediatez, a un consumo, a un consumo irreflexivo, yo lo vi, yo lo vi, la sociedad, está más acelerada, vive más rápido, eso, eso es evidente, luego, luego hay infinidad de cosas, infinidad de cosas, más desde el punto de vista económico, un permiso, yo, vos venís de otro, de otro lado del saber, pero, no, pero compartamos, así la audiencia, además, lo aprovecho, digo, en la economía, en la economía, el periodo donde yo conocí China, un periodo donde estaba terminando, el proceso liderado por la exportación, en el lado de la demanda, de la economía, la empujaba, la exportación, y ese es el periodo donde las camisitas, eran hechas por manobra barata, ese periodo yo lo vi desaparecer, y dar paso al periodo de la inversión. Ese era el que conocíamos en la Argentina, en la década del 90, ponerle, digo, cuando decíamos, mal pronunciado, Madre en China. correcto, correcto, eso, 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 en los 90 estaba terminando, y nosotros agarramos la cola de eso, eso fue centro, de fines de los 80, a principios de los 90, a mediados de los 90 empieza a vivir el proceso, donde todo ese ahorro generado, que era en ese entonces, hoy son treinta y pico puntos del producto, ya no es más, cincuenta puntos del producto de ahorro, todas las empresas generaban, se convirtieron en una ley, que permitió que las empresas pudieran manejar sus propias cosas, su propio budget, entonces, las empresas, poder manejar sus propias cosas, empezaban a ahorrar, empezaban a invertir, porque antes que eso estaba centralizado, eso no lo podía manejar cada empresa, sino que venía directamente desde el partido. Por supuesto, antes eran dos planes, entonces hubo una, en 1980 hubo dos leyes que reformaron China, que son, vienen de la raíz de Nain Xiaoping, una ley es household reform, una reforma para la familia, otra reforma para las empresas, a la familia, a la familia, va y le dice, mire, ahora usted va a empezar a poder tener sus cosas, y va a los farmers, se damos al campo, al interior profundo de China, le dice, mire, antes, en el comunismo, en el comunismo, le dice Nain Xiaoping, antes, con Mao, el primer melón, era para usted, y todos los demás melones para el Estado, producción, un melón, ahora, pues aquí, primer melón para el Estado, todo lo demás para usted. O sea, completamente al revés, esa transformación, generó, alineó esquema de incentivos, generó, la propiedad de captar, el beneficio del trabajo privado, salió volando, y a las empresas le dijo, mire, antes usted se dedicaba a mentir con las estadísticas, y a hacer todo lo que un Gosplan implica, se dedica a eso, gasta su tiempo en pintar los arbolitos de verde, cuando hay una inspección de un jefe, ahora vamos a hacer una cosa, usted gane plata, y si usted gana plata, tiene nombre, la reforma, no importa, usted gana plata, y usted gana plata, y puede hacer ese budgetary, usted puede hacer uso de su presupuesto, como yo puedo agarrar, puedo invertir, puedo agarrar y salir a, a contratar más empleados, puedo agarrar, puedo exportar, sí, sí, pero usted gane plata, no pierde plata, bueno, entonces, ¿qué es lo que generó? Las compañías empezaron a tener una tasa de ahorro monumental, monumental, empezaron a ganar plata, entonces, empezó un periodo, donde estuvo básicamente basado en la inversión, ese periodo basado en la inversión, China salió volando, y es donde se hace la industria de las industrias, la industria de las industrias, entonces, se extiende la base productiva, se va hacia las primeras etapas productivas, y ahí tenemos que, China producía 150 millones de toneladas de acero, y pasa a producir 800 en 10 años, a ser el 50% de la producción global de acero, etcétera, etcétera, lo mismo con el cemento con el cobre, etcétera. Ese fenómeno, por supuesto, implica que, en margen, bueno, poder crecer por hacer usinas cirúrgicas, digamos, hay un momento donde, eso empieza a rendir en el margen. Sí, lo mismo yo también. A dar un salto hacia otro lado. Por supuesto, y empieza a agotarse el crecimiento liderado por la inversión, empieza a agotarse. Vos tenés que poner mucha más plata para crecer lo mismo, o seguís invirtiendo lo mismo y cada vez que crece menos. Que acá ya tenemos que 20 años más o menos pasaron desde esas leyes. Exacto. Exacto. Entonces, en el 2012, se realizan las pertinentes reuniones, también, tampoco no importa, la tercera reunión del Comité Central de Partido. En el 2012, ya, Ben Shapin lo comunica, en marzo de 2013, sale el nuevo plan. Dice, señores, liderado por la exportación, ya no hay más. ¿Por qué? Porque el trabajo es carísimo y ya no quedan más, ya no tenemos más chinos baratos, no hay más chinos, en el mercado laboral, no entran, el ritmo de ingreso al mercado laboral es muy pequeño, por la política de un hijo único. Que la han quitado hace poco, ¿no? O sea, ahora hace poquito, porque te cobraban impuestos extras, según tengo entendido, era algo así, ¿no? No, estaba fuertemente sugerido que no lo hiciera, digamos, no había, no, en el campo era una política, las etnias tenían otras políticas, como siempre en China, claro, como siempre en China, no existe la, esa cosa de, universal, asignación universal. No hay one size fits all. No, eso es, las etnias tienen ciertas políticas, en el interior los farmers tienen otras políticas, las ciudades, los centros urbanos tienen otras políticas, en los centros urbanos era un hijo, la mamá. Después había otras concesiones. Entonces, lo que pasó es que se comunicó un plan, donde dice, ya no puedo crecer más por la exportación, no puedo crecer más por las inversiones, bueno, ¿qué me queda? Y me queda el consumo, y me queda del lado de la oferta, ya no tengo más capital ahorro, no tengo más trabajo barato, me queda crecer por la innovación, por el emprendedorismo, por la tecnología. Entonces ese es el plan que yo vi, esa mutación de la inversión, o ir y ver construcciones, yo he contado, yo he contado, 50 plumas, cosas que no ves a lo mejor ni en Dubái, ni en Nueva York. No, inverosímile. Bueno, pero después, a lo largo de los años, al otro año, iba y veía 30. No es que no había, empezaba a ver, el crecimiento era menor, entonces se iba como siempre, en el margen, empieza a rendir menos, y bueno, y después, me tocó, en los últimos años, conectar con el ambiente de transformación e innovación, donde la política de gobierno, explícitamente, empezó a incentivar las universidades, el emprendedorismo, el cambio, el cambio de literatura en las universidades, el concepto, el abrazo al mercado, todo eso, incipiente. ¿Qué significa incipiente si me está diciendo 2012? Sí, eso en China es, hace dos segundos, está, está en formación, toda esa idea. Así que esa es una transformación que vi, súper interesante, ¿no? Desde el punto de vista económico. Diego, nos pintás un panorama realmente, muy impresionante ahí, de esa transformación a lo largo de los años de China, y te traigo para la Argentina, para ir conectando, porque vos nos decías, desde lo económico, lo ponías ahí muy técnico, muy claro, se alinearon los incentivos, los distintos players, los distintos jugadores, entendieron cuál era el rol que le tocaba, y qué era lo que obtenían a cambio, por hacer la parte que les correspondía, es decir, China, y los chinos, parecieron entender las reglas de innovación, del progreso, del desarrollo, y los resultados así lo demuestran. ¿Por qué en Argentina parece que no entendemos esas reglas? Te traigo para nuestro país. Ok, ok. Hacer la transpolación es muy complejo y yo la desaconsejo. ¿Por qué? Porque, implementar con el mindset, con el bagaje mental que uno tiene, hacer análisis de sociedades tan disímiles. Vos decís que ahí entra el ejemplo de los estudiantes, y ya la diferencia que vos nos marcabas de eso primero que te sorprendió, ¿no? Estaban preparados para otro camino. Tomémosnos un segundo para darle la imagen grande y luego la traemos más cortita. en el ideario del argentino está el gaucho vago, en el ideario del argentino, en el ideario del chino está nacer y morir en dos generaciones haciendo el mismo proyecto. Claro, nosotros somos Martín Fierro y el viejo Vizcacha, a pesar de que el viejo Vizcacha los consejos no eran buenos supuestamente. A mí me cuesta decir, me cuesta utilizar las cosas terminantes, decir, nosotros somos, ellos son, yo no lo sé, lo que quiero decir es... No es una cuestión determinista. Claro, nosotros, China tiene proyectos, China tiene tres ríos que desaguan hacia el mar desde las alturas y son el Perla, el Yangtze y el Amarillo. Había problemas de agua hace 500 años y hay 1.500 kilómetros entre uno y otro y un chabón hizo un canal. Increíble. Pero 500 años atrás, dejo, ¿por qué yo necesito ese agua? Yo hice un canal, pero 500 años atrás. Entonces, cuando vos pensás, decís, bueno, nosotros vamos a analizar la realidad del norte de Santa Fe y cuántos kilómetros necesitamos para llevar, pues sí, me choca un poco. Entonces, la idea... Como decía el querido maestro Rogelio Pontón cuando hablaba del puente Rosario-Victoria que no lo hubiesen construido de forma tal de prever la posibilidad en el futuro de usarlo, no sé, para que pase un tren en un tranvía. Por supuesto. Por supuesto. Eso es, digamos, la concepción hacia el futuro, la dimensión temporal es un dato, sí, estoy de acuerdo. Pero el otro es el concepto de lo que es posible, lo que es feasible, esto se lo puede hacer y cuánto va a durar. En dos generaciones lo hacemos. Ok, vamos, vamos, nada más que en dos generaciones, sí, esto vale. Y hay cosas que valen la pena ir a verlo desde el punto de vista turístico, pero desde el punto de vista de lo que enseñan de la sociedad son fantásticos, fantásticos. Por ejemplo, los guerreros de Terracota. Entonces, el emperador, estamos hablando dos mil años atrás, entonces el emperador ahora dice, me van a atacar, yo me voy a armar un ejército para la sobrevida, para cuando yo muera en esta tierra. Entonces, me agarré y voy a decir, ah, mirá, qué bárbaro, acá hay, en este hangar hay, que parece un hangar, ¿no? Son unos galpones. En estos galpones hay 6.700 soldados formados, esos 6.700 eran custom, era uno, tenía el ojo así, el otro así, el otro sonreía, el otro, custom, o sea, el flaco se levantaba todos los días y se ponía a hacer y agarraba y le ponían un arma, un arma de verdad para armarlo. Yo digo, ¿cuánto tardaron? ¿Generación? No importa, no importa cuánto. Bueno, esa es una distinción que a mí me parece radical, digamos, Argentina tiene un tema de que eso no se puede hacer. ¿Cómo se logró la conducta, la obediencia y esa dimensión temporal más larga? Yo diría que para un experto en historia china yo no me animo a meterme ahí. Pero hay mucho respeto. No, pero compartís una imagen ahí, Diego, que es muy útil para tratar de jugar un poco con la idea, al menos. Y el otro tema es el respeto por la ley. El respeto por la ley. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de romper la ley en Argentina? Depende. ¿Eludirla? Puede ser que sean bajísimas en la mayoría de los casos. Bueno, ¿ves que es fantástica tu respuesta? Depende. Es buenísimo. Sí, sí, porque no podés tirar una estadística porque digo, depende, capaz que conoces al juez y lo resolvés y capaz que no. Ya está, bueno, ya está. Entonces, el enforcement hacer que algo ocurra, sentirse defendido, yo he estado, yo, no me lo contó nadie, yo he estado en el interior de China en lugares donde no se veían extranjeros ni nada, he estado literalmente vagabundeando, o sea, paseando a cualquier hora, pero a cualquier hora con mi telefonino en la mano, a cualquier hora hablando, sí, bien, acá estoy. Entonces, eso significa que en China no se hace trampa, eso significa que no hay corrupción, pero en China son seres humanos igual que nosotros, igual que Estados Unidos, igual que los alemanes, igual que los franceses, igual que los portugues, cualquiera, digamos, yo me acuerdo incluso hace algunos años cuando vos nos contabas en una reunión que ya antes de que la tecnología llegara a otras partes del mundo tenías, por ejemplo, la gente que pedía algún dinero, es decir, estaba quizá mendigando y que tenía su propia aplicación, su celular y lo recibía tecnologizado como para tener ahí el dinero en el momento sin necesidad de andar traspasándose billetes ni nada. Ese es un temazo, guarda, guarda, es muy interesante, fíjate la tolerancia en el sentido contrario, qué interesante eso, Argentina tolera tasas de inflación que cuando cae, cuando termina la guerra, la guerra interna en China fue una guerra larga, dura, entre los comunistas y los nacionalistas. Los nacionalistas eran, básicamente, estaban apoyados por Estados Unidos para contener en el sudeste asiático la avanzada japonesa y los comunistas eran como autodidactas, digamos, ahí tuvo una larga marcha. Bueno, el periodo final post-guerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, post-guerra, el periodo final es un periodo inflacionario, 1947-1949 es un periodo inflacionario. Los chinos tienen terror, terror por las inflaciones y si vos vas, yo doy algunas conferencias específicas sobre eso porque fue tremendo, si vos vas al Museo Nacional donde está la historia monetaria de China imperial de la República China y de la República Popular China, o sea, toda la tira desde los emperadores al periodo nacionalista, al periodo comunista, los periodos donde había déficit fiscal y se emitían más billetes, o sea, que China fue pionero en esto, en la cuestión monetaria, son periodos donde los emperadores duraron más cortos, donde las dinastías duraron menos y los chinos estudian, estudian eso, a diferencia de los argentinos, estudian eso, entonces, vos ves ahora, en este momento, ahora, en China, los precios mayoristas están muy altos, rozando el 10% es una locura, es una locura, es un tema candente en este momento, precio consumidor todavía está más bajo, pero existe en el largo plazo un maridaje, entonces, la alerta es total, la alerta es total sobre una posible escalada de los precios, eso es pánico, y fíjate y fíjate que el argentino, como es laxo, como vos me das la respuesta para la ley, el argentino te vive bueno, hay infracción, pasan estas cosas, hay delincuencia, es como vivimos, 3% mensual, no, eso no está, son muy disímiles en esos aspectos. Diego, me quedan dos preguntas más y te liberamos, la siguiente es para que juguemos un poco con lo macro, digo, nos alejamos de la Argentina, nos alejamos de China, si el Diego Marcos de fines del 2021, tuviera que dejarle una notita, si en la cápsula del tiempo del Diego Marcos supongamos del 2022 o del 2023, ojalá le hubieras prestado atención a esto, te estás ahí adelantando, le estás dejando un avisito, pero para el del futuro para que lo veas agarre la cabeza, es decir, te adelantás desde el pasado, ¿qué le dejaría para que preste atención al Diego Marcos del futuro? ¿Qué pensás que le diría sobre lo que está pasando a nivel macro en la economía en el mundo? El primer tema ineludiblemente es las consecuencias de la concentración de la destrucción del ingreso pospandemia. Nosotros, todas las estadísticas que tenemos son prepandemia, Estados Unidos bien arriba de los 30 puntos, estoy hablando del 1% de la población más rica, ¿no? Cuando miramos cuánto tiene, es el más rico. Estados Unidos bien arriba del 30, 35, hay gente que está esperando 37 para los números pospandemia del año 2022, yo no lo sé cuál número, pero el número que sea es un número extraordinariamente grande. Y China está de abajo yéndolo a buscar, está en el 30, 32, no sabemos. Eso, en Estados Unidos por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, el 60% de las participantes del ingreso tienen apenas menos que el 1% más rico, se cruzaron las curvas, por primera vez en la historia. A mí me parece que si yo me mirara como economista profesional dentro de un par de años, bueno, esta, llamemos, hiperconcentración de la riqueza merece un ojo, merece una atención, porque la pandemia, la distribución del ingreso desmejora muy fuertemente en las caídas del ingreso, de la actividad y mejora muy lentamente con el crecimiento. Es una de las grandes virtudes que tiene el crecimiento a largo plazo. Los países deben ser estables para mejorar la distribución del ingreso y deben evitar romper su orden institucional, su orden político, bajar la primera incertidumbre para que no haya subidas y bajadas, porque la bajada es asimétrica. Entonces, un buen gobierno debe ser lo más cauto, prudente, austero posible para minimizar las chances de la caída, porque la caída es asimétrica. Y lo que creemos es que, obviamente, queremos que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo logre lo mejor de sí. Ese es un primer tema que yo miraría. Para el 2022-2023 no me concentraría en la cuestión climática, me parece que la cuestión climática tiene las cartas distribuidas y la vamos a ir viendo evolucionar en un periodo más largo, no me dejaría una notita para 2022-2023, aunque es un guillo, un tema que nos va a ocupar. A mí me parece que el segundo componente que miraría es la cuestión monetaria en el mundo. La cuestión monetaria, para ponerlo en pocos segundos, la cuestión monetaria hoy tiene la característica, bueno, se está estudiando la comovilidad de los tipos de cambio o la coordinación de los mercados monetarios en los países centrales, desde el punto de vista monetario, o sea, Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, básicamente, y algo en China, pero es básicamente eso, que es lo que están haciendo con sus hojas de balance, con sus tasas de interés. ¿Por qué? Porque cuando vos impulsás una espuriamente desde el gobierno, bueno, bajá la tasa, emití los bancos centrales, digamos, en Argentina la gente se desespera por conseguir el billetito de Franklin de los 100 dólares, ese billetito en la crisis, en la última crisis, empezó a comprar, a tener como respaldo activos privados, vos me decís, ¿eso está bien o está mal? Y yo prefiero tener activos privados de respaldo, sí, pero pará, ¿quién los compra? ¿Por qué? ¿Quién elige? ¿Cuál es la evaluación de eso? Empiezan un fin de preguntas. Bueno, a mí me parece que hay un tema porque la expansión monetaria, la expansión de las hojas de balance cuasi coordinadas a nivel de los países centralizados, que son el 85% del dinero del mundo, lo que hizo fue que todos los precios subieran a nivel global y hay una inflación en bienes y servicios a nivel global muy fuertemente radicada ahí. Entonces, imaginate, Garde, tómate un minuto y decís, yo soy un africano, entonces estoy acá en Zimbabue y yo tengo que importar alimentos. Ajá, ajá, ¿qué tengo que ver yo con las hipotecas de Estados Unidos? ¿Yo qué tengo que ver? Mortgage, pack, security, las hipotecas, el Estado americano compró en un año más de un trillón de dólares. ¿Yo qué tengo que ver? Yo quiero importar un poquito de soja para darle a comer un chancho y darle a comer a mi pibe. ¿Y cuánto vale ahora? 30% más. ¿Y yo qué hice? Sí, ¿qué rompimos? Claro, yo estoy acá en Mozambique, tranquilo, hago la danza, qué sé yo lo que hago. Esas cosas en el mundo me parece que en los próximos años van a tener que decir, la inflación y la concentración y la destrucción del ingreso a nivel global me parece que se van a conectar generando lo diremos dentro de un par de años. Diego, nos queda la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras que inquieta a Diego Marcos. Ok, 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 uno no puede irse de su contexto, ¿no? A mí, como y más siendo discípulo de Rogelio, la curiosidad es, no puede ser discípulo de Rogelio sino ser curioso, ¿no? Ridículamente curioso, no tiene que curiosidad. A mí me inquieta y un poco me desvela la transformación que está viviendo el mundo es como una ansiedad incontrolable, sí, pero estoy de acuerdo, sí, eso es un tema, sí, uno no puede alejarse de su día a día, ¿no? De la cotidianidad para decirlo de alguna manera, la anomia o la convivencia de al menos dos sistemas de reglas de juego en Argentina y la prospección que eso genera, hay hasta biólogos estudiando la exogamia de cómo va a ocurrir, cómo va a ser el largo plazo, de cómo esas instituciones diferentes van a estar generando personas, es, a mí me inquieta por la calidad de vida y por el deber moral que tengo de pensar en el futuro de mi hija, ¿no? No solo por mi propia identidad, sino de mi familia, digamos, nosotros están conviviendo dos reglas de juego, ahora, vamos a decir, Diego, y te atrae la idea de pensar que el punto de la tecnología y de la innovación puede ayudar a que los dos sistemas mejoren la convivencia, ok, lo iremos viendo, pero a mí me inquieta, la anomia y la convivencia de dos sistemas de reglas de juego me sé, hay días que se me hace difícil de llevarlo, ¿no? Prefiero terminar esta reunión, Garret, pensando en lo atractivo y lo fascinante que resulta la innovación y cómo a través de la innovación y de las nuevas tecnologías podemos ayudar a los que tienen reglas de juego que no generan bienestar, cómo los podemos ayudar y terminar con un tino más positivo, más optimista. Diego, te agradecemos muchísimo este contacto, estos minutos que estás tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Un placer, Garret, cuando gustes, un cariño. Lo teníamos a Diego Marcos aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garret Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar La Inquietud